La innovación está descrita ahí, pero cuando vamos a la práctica, podemos reconocer la innovación. Es como con creatividad, es muy difícil definir qué es creatividad, pero cuando la vemos, sabemos que esto es creativo, esta persona es creativa, este entorno es creativo, permite que muchas cosas aparezcan. Y con la innovación también, cuando vemos una actividad de un maestro, les enseño un ejemplo aquí. Y eso fue un proyecto que aquí ven, el tema está en portugués, el tema es agua. Es un tema común, hecho con alumnos de ocho años, que duró como tres meses. Entonces, los alumnos durante este proceso hicieron excursiones a campo, a ver mananciales de agua, hicieron encuestas con alumnos más nuevos, entonces los de ocho años hicieron la encuesta con los de siete sobre sus hábitos de consumo de agua en sus casas y lo analizaron. Todo eso estaba aquí, es un entorno colaborativo donde están trabajando, tenían 27 miembros, el grupo todo, la clase, y empezaron a crear las páginas, los resultados, las encuestas, los analizaron, eso no es muy innovador, sino que tienen un rol muy activo. Ellos producen las encuestas, los resultados, los análisis, eso está haciendo un rol muy activo todo el grupo. Pero hicieron también muchas reflexiones durante este proceso. Y tenían muchos trabajos en pequeños grupos. Uno de los trabajos en pequeños grupos fue al final del proceso, cuando iban a producir un producto concreto, que era contar a los otros alumnos de la escuela lo que aprendieron, lo que encontraba importante. Cuando vamos al McDonald's, tenemos una tabla que tiene un papelito ahí abajo, con información muchas veces curiosa. Los alumnos decidieron que iban a producir un de estos papelitos para la cantina de la escuela para contar a los otros que tenían de importante. Pero tenían que decidir qué poner ahí. Este era un proceso que los pequeños grupos tenían que decidir. Vamos a dividir una parte para cada grupo, o vamos a hacer un para todos, qué ideas vamos a poner. Entonces, un proceso de brainstorm, de decisión, de solución de problemas. Para eso, utilizaron una herramienta que es para el trabajo en grupo. Entonces, decían cuántos son los participantes de un pequeño grupo, sobre el asunto que iban a utilizar, que iban a discutir. Tienen el listado de alumnos del salón, tiene el grupo, y de ahí utilizaron una dinámica que es cuando un de los alumnos está hablando, el otro toma nota. Pero tomar nota es simplemente poner la palabra clave para que se recuerden de qué estaba hablando este alumno. Cuando este habla, el siguiente toma nota. Entonces, no se perturba el proceso, es muy dinámico. Pero lo que tienen también es una clasificación. ¿Qué está hablando mi colega? Es una nueva idea, expandiendo una idea, un comentario en favor, encuentro. Entonces, este proceso de decidir lo que iban haciendo, se fue clasificando por los propios alumnos. Caracterizaban con una palabra clave y después que terminaron, eso es muy dinámico, cuando terminan, hacen una clasificación de la participación que les pone en importancia, mirando el número de veces de participación que tiene cada miembro y cómo fue la participación, nuevas ideas, comentarios en favor, encuentro. Con esta pequeña información, lo hicieron utilizando netbooks en el salón, no un laboratorio, sino que en pequeños grupos. Y de aquí hicieron una clasificación y dan un feedback a sus colegas. En la próxima vez que vamos a tener un brainstorm con este, ¿qué deberías hacer tú? Entonces, dan un feedback a sus colegas, hablar más, hablar más, menos, estar más focado, ser menos opresivo en el proceso. Y después el maestro puede mirar qué pasó en los pequeños grupos. Porque lo que pasa normalmente con el maestro es que cuando llega, se aproxima de los alumnos del pequeño grupo, como fican tímidos, paran de hablar. En este caso se puede seguir el proceso. Y ver cómo evoluyó, por ejemplo, en orden cronológica, por tipo de ideas, que son los alumnos que dan nuevas ideas, que expanden sus comentarios. Y mirar también por alumnos, qué tipo de feedback recibió. Lo que pasó en este proceso es que el próximo brainstorm que hicimos tuvo un cambio completo. Los alumnos que recibieron los feedbacks, que deberían hablar más, que deberían dar más ideas, de hecho hicieron eso. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos trabajando creatividad, colaboración, trabajo en grupo, pero a un nivel práctico, que los alumnos entiendan, que ellos piensan, ellos recomiendan a los otros. Cuando miramos las reflexiones que hicieron en el entorno colaborativo, que decían, ¿qué aprendí yo sobre agua? Apareció espontáneamente, que yo aprendí cómo participar en actividades de pequeño grupo, cómo solucionar problemas. Eso apareció espontáneamente, porque utilizaron este tipo de dinámica con tecnología. Entonces, es un ejemplo de innovación que uno mira y ve qué pasó, porque el grupo cambió, desarrolló competencias de una manera que el maestro podría intervenir, de hecho ha intervenido. Bueno, ¿cómo podemos pensar en macro? Esto relacionado a los programas. Lo que podemos pensar es, si miramos como por ejemplo en este caso, que es de un marco lógico de Innovative Teaching and Learning, es un proyecto de pesquisa de Microsoft con SRI, tiene este modelo lógico. Lo que sabemos es que la innovación pasa aquí, son las prácticas innovadoras de ensino. Y si conseguimos definir o describir qué tipo de prácticas innovadoras queremos, entonces podemos ver si llega a los alumnos, al salón de clase. Pero para eso, como decía ya Álvaro y todos los otros, dependemos del sistema educativo, de las condiciones de infraestructura, de formación de los docentes. La formación de los docentes involucra directamente la cultura escolar vigente, pero para cambiar todo eso de una vez es muy complicado. Si tenemos solamente un punto que actuar, yo diría el punto más importante es conseguir pensar o reflexionar sobre las prácticas innovadoras. Les voy a mostrar cómo estamos haciendo eso, un foco, no que el resto no sea importante, pero cómo poner el foco aquí. El modelo para hacerlo debería ser lo que hacemos con los alumnos. Sabemos que para formar alumnos de una manera creativa, innovadora, o que aprendan con calidad, tenemos que investir en evaluación formativa. Este es el punto más importante, si queremos cambiar algo. Entonces, ¿por qué decir que hay que hacer con los alumnos y no hacer con los docentes? Entonces, iniciamos procesos de evaluación formativa con los docentes sobre sus prácticas, para ver si eran prácticas innovadoras. Pero para eso, hicimos, utilizamos tecnología, formación o una evaluación formativa, que debe tener que, muy claro, cuáles son los objetivos para obtener éxito, debe tener, ¿cómo hacemos evaluación formativa? Desafíos en un nivel que no sea tan fácil ni tan difícil para los docentes, y que se produzca feedback, el tiempo correcto. Bueno, de esta manera, incluyendo instrumentos de autoevaluación, evaluación de pares, se podría llegar a autorregulación, que es lo que esperamos los alumnos en un proceso de formación. Entonces, hicimos el mismo que esperamos que los docentes hagan con sus alumnos, hicimos en larga escala del proyecto macro, de la política educacional, con los docentes, utilizando el mismo entorno colaborativo que tienen para trabajar con sus alumnos. Porque no es viable enseñar, por ejemplo, hacer un curso en línea, formación a distancia, con un tipo de tecnología, y después decir al docente, ahora se va a su salón y trabaje con sus alumnos con lo que encuentre. Hay que mostrar que yo sé hacer también, que incluso pueden reflexionar si es bueno, si es malo. Entonces, hicimos eso, utilizando los entornos colaborativos, la estrategia que queríamos que hicieran con sus alumnos. En el proyecto, este de Distrito Federal, que tiene ahí como 4.500 escuelas en el Distrito Federal, hicimos una evaluación de los recursos que están en el portal, reescribieron un documento que es muy lindo, que es baseado en el desarrollo de metacognición. Aprender, aprender, conseguir que el alumno llegue a este punto, ser consciente de lo que sabe, lo que no sabe, sus procesos, sus éxitos que tiene, es muy difícil, pero es una meta muy linda. Y para hacer eso, en el documento tiene tres dominios cognitivos, un socio-efectivo y un metacognitivo. En estos dominios definieron, como hacemos normalmente con los documentos oficiales, los estándares, las competencias, los indicadores. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí en México? Cuando uno llega a este punto de definición, los maestros o los que producen los recursos educacionales, trabajan como en una escala micro, diciendo, este es el indicador, yo estoy haciendo. Por ejemplo, el alumno debe saber hacer una búsqueda, colectar los resultados, evaluar críticamente. Entonces, proponen una actividad que es hacer búsqueda, pero se pierde todo el contexto de ser metacognitivo, de hacer esta búsqueda significativa. Entonces, de lo que percibimos que estaba pasando, el documento no era suficiente, había que mostrar o que provocar de una manera distinta. Déjenme mostrarles qué tipo de instrumentos, creamos cuatro instrumentos para este caso. Les voy a mostrar un de ellos. Eso es algo que está en línea y como no tenemos aquí, les voy a mostrar una versión que no es totalmente funcional. Pero se miran aquí, aquí creamos una rúbrica, como se costuma crear, donde están los criterios o los rubros que uno quiere evaluar. Por ejemplo, si los alumnos saben identificar la información necesaria, acceder a ella y organizarla. Eso en el documento serían estas competencias. Pero lo innovador aquí es que decimos, los niveles que tenemos aquí, de las actividades que se hacen, puede ser un nivel de demostración, donde el alumno o el recurso, la actividad simplemente demuestra lo que debería ser hecho. Por ejemplo, cómo hacer una búsqueda, los pequeños videos que se encuentran en los sitios de internet. Yo hice una clasificación de recursos de portales de Brasil, Argentina, Colombia, como una investigación. Y los clasificamos utilizando un listado de verbos, de acciones de los alumnos. Hay verbos que son como crear, dibujar, analizar, criticar. Pero lo que pasaba en más del 95% de los recursos que nos enviaron, como recursos buenos, es que el alumno tenía un rol pasivo. Tenía que asistir, oír, oler, utilizando los recursos que están ahí en internet. Es muy difícil pasar de este nivel. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, el nivel uno sería tener un recurso, una actividad donde el alumno ve algo, donde se demuestra cómo hacer. El nivel siguiente sería que el alumno tiene que hacerlo, utilizando el mismo procedimiento, estrategia. El otro nivel sería, el alumno tiene que utilizar esto, pero en un contexto significativo, real. El nivel siguiente sería, hace eso, pero preocupándose con la calidad, con el proceso que tuvo. Entonces, ve que aquí están los niveles de socio-afectivos o de contexto y metacognitivos. Cuando crearon el documento en México, tenían todos estos niveles, estaban aquí abajo. Entonces, uno hace sin pensar. Con este tipo de recurso, lo que hicieron, lo que, de instrumento, lo que perciben es que cuando los docentes clasifican sus actividades, perciben que están por aquí, principalmente aquí, al nivel procedimental, pero no llegan a un contexto o al trabajo metacognitivo. Voy a dar un paso más para mostrar resultados concretos de San Pablo. Ahí, en San Pablo, estamos trabajando también bajo un documento donde se definió qué sería el tipo de innovación. También creamos una rúbrica. Les voy a mostrar antes la rúbrica, después comento estos resultados. No, comento antes aquí, ya que estamos aquí. Bueno, lo que perciben es, ahí estamos utilizando un entorno colaborativo para formación docente. Entonces, el mismo que esperamos que hagan con sus alumnos, estamos haciendo con los docentes aquí. Aquí es un grupo, son 30 personas que son los directivos regionales de la ciudad de San Pablo que llevan esto a sus docentes, a los 800 divididos en distintas regiones. Aquí discutimos, una vez por mes nos encontramos, mostramos nuevas prácticas, intentamos producirlo. Después, los docentes, ellos mismos, hicieron una clasificación utilizando los niveles de la rúbrica. Aquí son los cuatro niveles, les enseño ya. Pero aquí se ve las actividades que hicieron los docentes. Eso es público. Entonces, un docente cuando ve que el otro tiene una clasificación que le interesa, hace un duplo clic aquí y va a ver la actividad. Entonces, lo que estamos haciendo es auto-evaluación, pero una auto-evaluación pública. Eso sirve de ejemplo a los otros docentes. Cuando ven algo muy exitoso, van a mirar la actividad. Por ejemplo, si hablo un duplo clic en una actividad, veo la actividad del docente. En este caso, un docente que está trabajando con 375 niños, distintos clases, quinto año, quinto grado, sexto grado, séptimo grado, están produciendo animaciones. Pero el salón de clases no está más cerrado en cuatro paredes, sino que está todo explícito. Debemos mirar e discutir. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los directivos hizo la auto-evaluación del docente, el director hizo también una auto-evaluación, comparan esos y la idea es que el próximo semestre, la próxima actividad que hacen, esperamos que tengan un crecimiento. Les enseño cómo hicieron esta evaluación. Y ya estoy concluyendo. Un ratito. Por ejemplo, en este caso, en San Pablo, tenemos aquí los criterios de evaluación. Son cómo utilizan la tecnología para colaborar. Cómo diseñan las actividades con la tecnología. Se involucran la promoción de construir el conocimiento en el proceso. Y se incorporan evaluación formativa en sus actividades. Entonces, simplemente miramos una de estas líneas para ver cómo este instrumento está siendo utilizado. El maestro... Aquí está cambiado, porque a veces utilizamos de la izquierda para la derecha, a veces de la derecha para la izquierda. El del México está contrario, este aquí está trocado. El nivel que sería el confortable para el docente, que se siente cómodo, sería tecnología. Nunca es utilizado para exponer las ideas del alumno o utiliza ya todo de más moderno. Blog, sitios, Twitter, Orkut, todo eso, Facebook, pero a un nivel de simplemente publicar la idea. Publicar idea no es colaborar. Entonces, decimos, si está haciendo eso, si se utiliza tecnología, está aquí, está a nivel confortable, a nivel más bajo. Porque, ¿qué sería empezar a colaborar? Sería al menos conocer las ideas de los otros y comentar. Entonces, el inicio de colaboración se inicia por un comentario. Los docentes que utilizan Facebook, Blog, herramientas como esta, se sienten muy confortables y dicen, ah, eso es fácil, yo sé cómo hacerlo. Voy a crear una actividad donde tengo un paso más, donde los alumnos leen sus colegas y comentan. Y les decimos, entonces, haga, porque normalmente cuando hacen actividades con blogs, no tienen eso. Entonces, es muy fácil pasar de este nivel para este. El nivel siguiente sería, ¿qué? Sería, ya que tengo comentarios de mis colegas, conocí otras ideas, tengo que mejorar, salir de mi primera idea para mejorarla. Este es un proceso que inicia la colaboración. Entonces, reescribo o contraargumento con mis colegas. El nivel más alto sería que ya tengo mis ideas mejoradas, mis colegas también. Vamos a sintetizar las ideas, tener las ideas del gran grupo. Para eso hay que argumentar, ceder, incorporar ideas, combinar ideas. Entonces, este es un proceso de colaboración, pero estamos diciendo, eso es lo que queremos, un proceso de síntesis donde partieron de comentarios, contraargumentación, mejoría de ideas, y llegan a ideas del grande grupo. Entonces, ve que está descrito, no de una manera que es cerrada, sino que decimos cómo es el proceso. Eso para cada una de estas líneas. Entonces, cuando los docentes están clasificando ahí sus actividades, auto evaluando, qué están haciendo, utilizando este tipo de rúbrica, tienen conciencia de que, yo no pensaba de esta manera, yo no tenía, pero están sentiéndose confortables en decir, yo estaba en este nivel o en este nivel, porque no conocía esto. Este tipo de rúbrica fue sacado del documento oficial, pero ahora que hicieron su primera clasificación, están ávidos por subir, la actividad que están haciendo, produciendo ahora, la segunda actividad, todos ya incorporaron mejorías. La meta que tenemos en San Pablo es subir al menos un grado, no es llegar de un instante al otro, pasando de aquí hasta allá, sino que subir un grado. Eso ya es un cambio enorme. Si miramos, por ejemplo, el criterio de evaluación formativa, que no hacían nada de evaluación formativa, se empezan, el primer nivel ya es una transformación enorme en la red. Eso está pasando en San Pablo, ¿por qué? Porque estamos haciendo esto de esta forma pública, donde uno mira las actividades de los otros y mira las auto evaluaciones. Entonces, esto es, en mi opinión, un proceso de cambio que permite poner en práctica, lo que queremos en los documentos oficiales. Déjame volver a la presentación. Simplemente para decir que eso era para concluir. Ahí está mi correo, si quieren. Gracias. 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 Gracias, profesor. Bueno, mientras estamos con algunos detalles tecnológicos, voy a ir presentando a Inés Aguerrondo, que nos ha acompañado muchas veces en Uruguay. La charla hoy es, la presentación se llama Estímulos Organizacionales para el Pensamiento Innovador. Inés es licenciada en Sociología por la Universidad Católica Argentina, es especializada en planeamiento educativo en Europa. Ha sido consultora internacional para organismos como el Banco Mundial, la OEA, la PAO y UNESCO. Es autora de numerosos artículos educacionales y ha publicado varios libros, entre los que se destacan Revisión de la Escuela Actual, Una Nueva Educación para un Nuevo País y el Planeamiento Educativo como Instrumento de Cambio. También publicó la monografía Escuela, Fracaso y Pobreza, Cómo Salir del Círculo Vicioso, como parte de la colección Interamer del PREDE-OEA. Se ha desempeñado en altos cargos de dirección y conducción educativa y actualmente es subsecretaria de programación y gestión educativa en el Ministerio de Educación y Cultura de Argentina, actividad que comparte con el desempeño de la docencia universitaria como profesora titular de planeamiento educativo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Hola, buenos días. Pasan esas cosas en la vida, ¿vieron? Hace 10 años no soy más subsecretaria que dice ahí que soy actualmente, pero bueno, fui subsecretaria y tengo una experiencia de expansión e intentos de cambio, etcétera, y tengo bastante reflexión respecto a lo difícil que es meterse con el cambio del elefante o el mastodonte o de la burocracia o de como queramos llamarle a este sistema que nos da tantas satisfacciones pero también tantos problemas. y de eso quiero reflexionar un poquito con ustedes hoy en una línea distinta de los... Lamentablemente nada más pude escuchar las dos exposiciones anteriores, pero... En una línea distinta pero que también ayuda a que pongamos en contexto muchas de las cosas que se dijeron en las dos intervenciones anteriores y que comparto absolutamente. Digo, la línea desde donde me voy a situar es esto, ¿no? ¿Qué pasa con el asunto de los cambios? Yo les digo hace diez años fui subsecretaria y ya en aquella época los noventa el tema de los cambios era... Bueno, el tema del día y sigue siéndolo. ¿Qué pasa que no podemos avanzar? Me gusta empezar con la idea de que hay una mirada que nos dificulta muchas veces entender lo que pasa en la realidad. Los que se ocupan de estas cosas y ustedes saben que yo me dedico al tema del cambio organizacional y de los individuos en situaciones de grandes organizaciones como es el caso de los sistemas educativos hablan de esta cuestión de las anteojeras con que miramos las maneras como nos situamos para ver las cosas y esto se llama técnicamente modelos mentales y los modelos mentales son imágenes supuestos relatos justificaciones que usamos para entender la realidad son útiles porque nos permiten comunicarnos pero también nos dejan un poquito afuera de otras interpretaciones ¿sí? y como estamos educados para mirar el mundo desde nuestra propia perspectiva no nos es fácil ver abrirnos a ver la perspectiva de los otros y me parece importante esto porque los modelos mentales no son únicos ni válidos universalmente no son demostrables son modos de ver las cosas responden una cosmovisión piensan que el mundo es de una manera determinada y eso es lo que nos hace avanzar y actuar son muy importantes y el papel que ha tenido el sistema educativo y la escuela en la formación de los modelos mentales generales de la sociedad ha sido muy importante sigue siendo muy importante y es muy necesario y por eso la escuela es una institución tan señera es una institución tan válida que sigue siendo válida porque es la institución a través de la cual tenemos una comunidad tenemos una sociedad tenemos formas de vernos y de ver parecidas históricamente y esto me parece que es una cuestión a reflexionar históricamente la aparición de la escuela ustedes saben que hubo épocas en donde no había escuelas o sea que la escuela nace en el mundo en un momento determinado y justamente con la misión de cambiar el modelo mental del mundo fíjense ¿sí? ¿por qué? porque en el momento que nace la escuela momento del industrialismo lo que el pensamiento de la gente era un pensamiento que se basaba no en la ciencia que la ciencia todavía no estaba expandida la ciencia era la novedad acuérdense la época de los grandes inventos pero eso era para un grupito chiquito en general la gente pensaba con un pensamiento que se llamaba la escolástica que la escolástica tenía como base fundamental por un lado la autoridad y por otro lado la razón pero el tema es que cuando había disidencia entre lo que decía la razón y lo que decía la jerarquía la iglesia etcétera lo que valía era lo que decía la jerarquía esto era lo clásico de la escolástica acuérdense en todos nuestros países la pelea para armar los sistemas escolares era una pelea estado contra iglesia porque lo que regía el modelo mental era la jerarquía entonces los sistemas escolares lo que hacen es agregar al modelo mental de la sociedad un nuevo criterio el criterio de que las cosas no valen porque me las dijo el de arriba sino que valen porque hay una capacidad de dar una razón de esta situación en la escolástica había la fe la filosofía y la tradición en la modernidad que es lo que trae la escuela a estos tres criterios se agrega la evidencia todo eso está bien pero ¿por qué? entonces llegamos a sociedades en las cuales cuando no llueve no vamos a prender fogatas para que el Dios tal tal cosa sino que vamos a entender que hay un proceso que tiene que ver con la evaporación con el clima con etcétera etcétera porque hay un modelo mental que me habilita a entender un razonamiento y yo digo que el gran éxito de los sistemas escolares ha sido justamente que hay un modelo mental que ha incluido racionalidad fíjense las crónicas de cuando pasa cuando vino el primer milenio que dicen que hubo suicidios masivos que hubo pensamiento mágico que no podía explicar y que se pensaba en una hecatombe y diferencienlo de lo que pasó cuando fue el segundo milenio donde todos estábamos de fiesta en donde vimos que pasaba en Japón en Australia y fuimos viendo a lo largo en una comprensión del fenómeno del tiempo de los siglos etcétera etcétera completamente diferente porque el modelo mental con que la humanidad se orienta hacia cómo es el mundo cómo funciona esto ha sido completamente distinto y creo que nosotros desde la escuela y desde los sistemas escolares tenemos mucho que ver con eso y